1, 2, 3, 4 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Por las mismas mañanas amanecen arropadas con tu atardecer Tú te duermes en mi hoy, yo despierto en taller Cuando tengo que bajar, te dan ganas de subir Yo quiero llegar, cuando tú te quieres ir Todos los descubrimientos tienen muchas ganas de encontrarte Hasta las estrellas usan telescopios pa' buscarte Dentro de los accidentes imprevistos y las posibilidades Eventualidades, choques estelares La casualidad de poder vernos escapar Somos diferentes cielos en un mismo mapa Échales al alcafé, no está mal ir a probar Tenemos el mismo ser, con instinto en la verdad Y tú, aquí, y yo, ayá Y tú, aquí, y tú, ayá Y tú, aquí, y yo, te entend Editor Y tú, aquí, y tú, aquí Nuestra coordenada es lo único que va girando Si caminamos alrededor, peut-être que nos nos rencontreront Nos estaremos encontrando Nos respires et danses, ils te cherchent, tu penses Adore tes bons yeux, avec lesquels tu dis adieu Et tu pleures quand tu dors, pleurant de remords Tu cherches toujours autant de morts En soñando de mis esténites, ni de tus astros Tu pierdas mi rumour Cuando yo pierdo tu rastro Tengo que perder tus pasos Si aparte de mi rutina El suelo sonríe Cada vez que tu caminas Y tú, aquí, y tú, aéa Y tú, aquí, y tú, aéa Et je t'entend Quand tu t'en vas Et si tu restes Tu me vois pas Y tú, aquí, y tú, aéa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!